Mueva gente de Jogosta y bienvenidos, hoy vamos a ir a ver una lucha increíble que es mejor que la dobe dobe Pero no piense nada que es de la dobe dobe, es otra lucha, les cuento una historia Hace muchos años en 1962 hizo una persona llamando a Martín Calaggia Llamando a esta lucha que le gusta a los niños y a los adolescentes Se llama Titanes en el ring, está en el regreso Así que ahora acompáñame a este nuevo viaje, que Calaggia falleció en 1991 Y está Paulina Calaggia, así que conocemos a la momia Así que acompáñame a este nuevo viaje, ahora Bueno chicos, hemos llegado acá de Titanes en el ring Así que ahora esperamos que disfrutemos esta lucha ¡Datín! 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 esto estaba fuera de dentro, interpretivamente, y usted no tiene permiso de estar arriba del ring, esto es algo que tiene que resolver. Pueden desarrollar el salón para Benzin, Paulina Calaraña. Aquí, la importancia del interno es lo correcto, está en el lugar de... ¡Esto está! ¡Esto está bueno! ¡Usted se lo buscó! ¡Usted se lo buscó de aquí! ¡Usted se lo buscó de aquí! ¡Háganse cargo de lo que acaba de provocar! ¡Me exportó la ida de la momia! ¡Háganse cargo ahora! ¡Ahí está la momia, señores! ¡Ahora sí, eh! ¡Usted lo pidió y ahí lo tiene! Nada más, señor amigo, que la legendaria, ¡MOMIA! ¡Ahora sí lo buscó de aquí, eh! ¡Va con una patada por ahora sobre la momia, eh! Intento la momia y así, otra patada por ahora sobre la momia, que ahora puede mover. El castigo va desde aquí, sobre la patada por ahora sobre la momia, ahora con una patada por la momia, ¡Atención con una patada por ahora acá, que es cuadra! ¡Pero la momia ya se puso al frente de la lucha! ¡Arriba ahora el castigo de la momia! ¡Al puro mandoble! ¡Al puro castigo! ¡Vamos de pecha! ¡Vuelve de antegracia de la momia! ¡Ahí va! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Es cantito, es cantito, es cantito, es cantito! ¡Es cantito de la momia! ¡Es cantito de la momia! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vuelve de la momia! ¡Vuelve de la momia! ¡Vuelve de la patada! ¡Vuelve de la patada! ¡Vuelve de la patada! ¡Vuelve de la patada! ¡Luchador! Totalmente agradecido el público con la aparición de la legendaria momia. Se le tiró a la momia y aquí pidió el desafío, tuvo el desafío que pedía Flamio y se terminó. Yo también le hice un buen aplauso para Dani, que se animó a desafiar a la momia, no pudo, se va a generar victoria, pero hay que recalpar la valentina de este luchador. ¡El encuentro amigo de los niños, la momia! ¡Se va! ¡Él es... ¡El Diego! Con una gran aceptación del público, hace su presentación una vez más, en el cuadrilario de titanes en el ring, ¡El Kevon en el medio! ¡Floriz! ¡Muy buen aplauso para un cab gleichen hecho po drauf ¡Sumamente eterno! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La primera gran aplauso para el castellano ¡Gol! 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 Y tocando la cuerda va para la puerta del segundo ¡Dos! ¡Vámonos dice! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡Y le da una paliza! ¿Dijo, usted que en mi juicio no hago una ¡BAC! ¡Palón, Coutelo! ¡Va a seguir propietando y hubo una paliza! Sí, sí, sí ¡Esto es esa jornada! ¡La jornada no está! ¡La jornada es un TAC! ¡Un BAC! La jornada es un TAC! ¡Un BAC! ¡He triunfado el muy sentido, Flavio! Así es, no es para menos, Favier. ¿Cómo te sentirías vos si estuvieras luchando conmigo? Salen bien cada uno con una patada y una más, y otra más, y todo de la ruta, lo tienen ahora de nuevo de todo el hombre, con otra sensatividad, la probancia y una patada de calante, y uno del judo, y lo tienen ahí en esta hora, en esta hora de amor, que lo canche. ¡Gol! 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 Muchas gracias a ustedes, Doctora. ¡Los muy queridos que la gente! ¡Gol! 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 ¡Suscríbete a todos los hombros! ¡Gol! ¡Suscríbete a todos la demostración de estos dos enormes luchadores! ¡Suscríbete a todos los hombros! se van a ganar, 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 se van a ganar un aplauso y el cariño de su gente. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Gracias! Enmascarado por propia decisión Él es Lupe Monterrey Y hace su entrada Lupe Monterrey Siempre ha sido una mujer que no empieza a comer Lupe Monterrey Lupe Monterrey Pena un poco Lupe Monterrey Lupe Monterrey Lupe Monterrey Lupe Monterrey Lupe Monterrey Lupe Monterrey Con la acción, con la manera que nos llevan torpeados en su cuerpo con el entrenamiento que está todo el año de esta semana M.I.C. para tenerlos y afilados, y afilados por lo que quieran Así es, Javier, que es un enorme y trabajo que hace M.I.C. con toda la reunión médica en C.A.R.I.C. Señor amigo, campeón de boca Ahí está, hay campeón de árbitro que da el sentido de los dos intentando que van a vaticar a la frente para seguir con el castigo M.I.C. va otra vez con una llave de tranquilación Hay una distracción, hay una distracción que da el árbitro Tan bajo, el árbitro se distrajo y aprovechó para, en este caso, Lombo contra el Rey, hacer una maniobra ilícita Ahí está, con la lanza, el mexicano Lombo contra el Rey, encontró el árbitro Atención Lo lleva contra el parámetro, lo tiene ahí Va a ir ahora, arriba, arriba, uno, rodilla, la espalda Lombo, rodilla, la espalda, perdón Un partido de Lupe Monterey, acá arriba, del grupo de Monterrey Ahí está, a ver, en su mesén Ahora, al castigo de el mexicano, sabio Y ahí tiene el fondo del partido de los dos No sólo de que los chiquitos Encontro mexicano fuera a los dos Y ya no, 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 no Está contra las cosas, el castigo es ilícito El castigo del mexicano es ilícito Se lleva la reprimenda del árbitro No estoy de acuerdo, Fabián, yo creo que arriba del patrino todo vale Pero cuando está con las puertas no puede ejercer ese gatillo Pero no está en una lucha Está en una lucha Está en una lucha El presidente Norte de la México Fuerte el aplauso, bendecido Fue esto, dos en orden Luchadores Bendita la señora Rín Los alba nunca América Con una patrana de dolor Los alba nunca América Con una patrana voladora Un placer aplauso al mexicano El hombre físico mexicano El hombre físico mexicano El hombre lo que tengo que hacer es Desatar a sus dos cantantes con la de Nueva Dinártica Y los chicos ganando los jueces La fuerza de América están los chicos Los chicos viniendo el apoyo América para que Vuelva ¡Bravo! ¿Cuál es? ¡Bravo! 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 Fue senante por parte de América Es horrible un buco desde la tercera, pero hace pena del cuadro de la trastorno. Con todo lo que dice el Rink, por la curiosidad que tiene de buenas habilidades. Y ahora, en las principiadas. ¡Ah, México! ¡Ahí está Mariko la 4.50! ¡Ahí está Mariko la 4.50! ¡Choc! 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 ¡Ahí está Mariko! ¡No! ¡No, Borakán ya está barato! ¡Ha por ajudar a Mariko sairontes! No, éstas sillas ¡no! ¡El mexicano fue el otro en una silla! ¡El castigo por madre! Cualquier actitud cuando produit Lockerbie, que fois 15 12. El castigo fue fuerte, el castigo fue fuerte! ¿Qué pasa algo de esto? No, 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 Dios. No, no, no. ¡Vamos, vamos, vamos! El último último... ¡Luzel! ¡Mujer 23! ¡Luzel! 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 ¡Cuánta lucha, esta tarde! ¡Cuántas luchas! ¡Muchas! ¡Gol! Y acá lo vemos con su consejera secuera, con su vestimenta característica de los maquillos, canchero, musculoso, panchero, que es Luz Go! El no sabe nunca sigue su poderoso consejera mecánico. Saludando a toda su gente, controlando su trabajo físico, exigiendo el ejercicio de radio. Otro de los logros de la Filipe, le podemos apreciar el enorme físico que tiene Luz Go! ¡Fuerte el aplauso para Luz Go! ¡Bien, Luz Go! ¡Bien, Luz Go! ¡Bien, Luz Go! ¡Bien, Luz Go! ...mejan, Luz Go! ¡Santo! ¡Familizar! ¡G one! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Soy! ¡Commoninza! ¡Adie Parana! Y nos vemos en todo esa conferencia que además hay una gran cantidad de dinero de esas luchas grandestimas que se vienen a ocurrir y son las primordiales que se están fuerte Además de cruzar sus arcas, por esas luchas que se suelen estar en callejones, sin regamento el mundo. Tu contraria, irracional y alegrada, cruce de tal exotraria. Ella es... ¡Ella! ¡Ah! ¡Ay, esta Jena, me tiene santo ya! ¡Ella es la niña! Los bravos, son más rocas que tienen una crema. Tiene oscuridad. Una conformación de las multaortas que les voy a dar una vez de la segunda que les probé. que se lleva a la venta plena, junto a Tania, con ellas, su suave y engreída, su seducción, caudillo al más deprimido, ella es la hermosa, Dina Bicón. 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 el aplauso para esta demostración señores, el aplauso para esta demostración de la virtudibilidad de la presa, de la lucha ahí está el sorte el sorte por parte de Roxy va buscando a Nika Roxy ahora también señores, esto se ha desparado y ahí entra Nico Nika, por favor Nika que recibe de Miki Santos un golpe, un golpe de balón terrible ahora volvemos por la lora y lo mostramos el mejor espectáculo de lucha de Argentina hoy va la danza por parte de Roxy y ahí la vemos a Nika que vuelve a meterse en la escuadra y Dante lo golpea impresionante lo de Gera y Dante otra vez y Mami que otra vez y espera Gera y Mami Angelo ahora Gera se lleva peers Cheparco la tiene ahí bien arriba eh la tiene bien arriba eh la tiene bien arriba mirá, mirá, mirá mirá, mirá mirá, mirá , mirá plavio 漂亮 woman mission comm la faciro base Un aplauso, un aplauso, un aplauso para los dos y cuatro de siete luchadores. Hermosa, el idioma, el cuarto de lucha, Flavio. Las acrobacias que estamos viendo, Fabián. Descresa, una de tres en la de estos luchadores. Ahí está, Pablo, el partido por la técnica. Brux lo recibe, aunque da mucho sentido. Sin embargo, esto pide más, esto pretende más. En esta cuarta lucha del género, sin descalificación. Hay una mirada de igualdad. Ahí está, ahí está. Como era lucha, el partido por la doble patada de España. Y el balcón está en la pauta de pocho, patada de pocho. Hay ganadores, hay ganadores, hay ganadores. Cuarta de prensa. Y las acrobacias para entrar en el mundial. El reino ya de su visión, la lucha. Sobre Messi, la tarea de la balanza. Hay que estar en la mesa. La primera, rápida venida de ese gran gran favorito de la antigüedad de la música de Francia. Y otro, Sánchez, que va a tener una gracia desde la victoria. Como se contienta, bailando, seculando el baile de Alonso. La hermosa, la hermosa, la hermosa, la hermosa, la hermosa, la hermosa. Sin precedentes a Dios. ¡Gracias! ¡Hejsneth! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Socupa deidos! ¡Gracias! 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 y ahí está el saludo el saludo de 35 sanciones perdidas el saludo de Lima 17 el saludo de Lima 2 de Lima 1 le ha dado sus presiones que lucha que queremos pagar que lucha que lucha y bueno eso lo vamos a ver ahora saluda Lima el saludo y vamos a ver el saludo de Lima el saludo del saludo en la gira del multilatio despegando a su amigo pero también su viva en una sala sin aros por donde fue colmada por donde se sancionan por donde se sancionan hoy todo metido aquí para esta presentación de Vítanos Enfín y ya saben que pueden adquirir todos los merchandise y totacanes aquí en la puerta además de desabonar una salida de deficiencia que también se mueven aquí en la escuela de la sala así es, están todos invitados y hoy lo vemos a todos los niños como se acercan a saludar a su ídolo y que siguen siendo de la suya fuerte aplauso para Lima 17 y a su señor buscando complicidad en el INGMA 17 inventó el golpe de una luna que ¡Correo! el Slim Play que acaba de aplicar el INGMA 17 Conteo y no llegó no llegó sino recrimina el INGMA 17 otra vez el conteo vos logra zafarse el joven doblante Espectacular, es libre por parte de Enigma 17 que sigue propinándole castigo ahora a Durán Durante y se lo ve sentido, Fabio. Se lo ve sentido y bueno, se tuvieron puestos a veteo y ahí vemos cómo se está tomando la revancha. Todavía no está nada dicho. ¡Oh! ¡Le quema la cara con las cuerdas! ¡Le quema la cara con las cuerdas! ¡Se lo está acampando contra las cuerdas! ¡A la cara de la lucha! ¡A la cara de la lucha! Y está dando la cara contra el esquineros. ¡A la cara de la lucha! ¡A la cara de la lucha! ¡A Durán Durante! Mientras Enigma 17 recibe el poderoso castigo de Tano. Lo tiene a su merced ahora. Si no, aprovecha que el movimiento es probado. Termine doble rodilla de espalda. Y va otra vez a Enigma y va otra sola. ¡También de patada! ¡A la roca! Doble rodilla y patada de nunca ahora. De Durante a Enigma 17. ¡A ver! ¡Era! ¡Buen sentido, Enigma 17! ¡En el público siempre! ¡La un checo! ¡Sí señor! ¡Buen sentido! ¡Queda Enigma 17! ¡Atención! ¡Cómo va a llevar la primera vuelta una vez más! ¡Era! ¡A la roca! ¡A la roca! ¡Quedó con un sentido Enigma 17! ¡A la roca! 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 ¡Una dorante! ¡Quedó Perseas de Enigma! ¡Lo llevo ahora! ¡Lo sacuda sin embargo! ¡Mira el castigo! ¡Y ahora te hace comer la lona! ¡Te hace comer la lona! ¡Volante a Enigma 17! ¡Pero! Y ahí lo vamos a Durante también, queriendo orientar al público, no tiene la misma decisión que Nismas 17 Nismas está aprovechando este encase para recuperar un poco de aire, porque quedó bastante abatido Le pregunta si está bien el árbitro, porque Nismas ha quedado mal trecho y no tiene piedad a Durante No tiene piedad a Durante, en vista del castigo, ¡oh! Está horrible para atrás de Rigo, queda el hoy, queda el hoy, quedó el hoy de Nismas 17 Hasta ahora viene haciendo todo el éxito Durante durante para llevarse la victoria, Javier Y es horrible ahora, una vez más, he querido Durante durante por sobre el Nismas 17 Queda haciendo el ser, ahí lo mire, ahí lo mire, ahí lo mire, ahí está Ahí está, 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 ahí está No, 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 se afó otra vez, se afó otra vez, se afó otra vez a Tirael 17 Se afó otra vez a Tirael 17 Enigma estuvo a punto del incerto Enigma con lo que le queda de he Mia la reunila adentro Y porque con Teo fue tan lento Y ahí lo vemos una vez más, en Lima 17, intentando dominar, después de haber zafado, Durán Durante, que ya lo vemos bastante cansado y abatido, golpe de puño, golpe de puño, que devuelve Durán Durante a Lima. ¡Vamos! Una lucha que comenzó con mucho llamativo, con mucho tecnicismo, pero que a medida se fue avanzando, en Lima, hubo castigos de ambos lados, pero como se prevenía en las redes sociales, la autoria, una vez más, es de la lucha 17, con esa T-17 aérea que le aplicó a Durán Durante. Ahí está, fuerte, 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 fuerte el aplauso para Lima 17. Y el saludo del Impact Club, el saludo del Impact Club, de todos los chicos presentes en la Sala Sin la Luz. Fuerte el aplauso para Lima, fuerte el aplauso para los vehículos. ¡Colra! ¡Buenas tardes a la banda de Codras! ¡Buenas tardes a la banda de Codras! ¡Buenas tardes a la banda de Codras! Más somosshoteles de la Sala Sin la Luz Premio en el Entrenamiento. Quiero decir que es el peor show de mi vida. Así que exigí a las autoridades de Titanes respuestas y esto fue lo que obtuve. a ver eso es para que avisamos los vestuarios de los titanes en Rí los vestuarios de titanes ahí se los voy a Codran con su teléfono y regresando a cambiarse te busco que estabas haciendo un vivo Codran en ese momento comunicando a través de las redes sociales pero esa era la más carácter esto es el caballero rojo esto es el caballero rojo no podemos determinar si es el caballero rojo Codran pero a ver esto es el caballero rojo ¿cómo es esto? este es el caballero usted no se enfrentaba hoy al caballero rojo pero el caballero rojo está está a ver, ese sí es el caballero rojo pero el caballero rojo fue en su ayuda Codran como las imágenes muestran el caballero rojo fue quien me ayudó no, espere, espere Codran no queda muy claro hay dos imágenes el caballero rojo accede a ayudarlo a brindarle ¡Miramos! ¡¡Miramos! ¡Pero! ¡Muy bien! ¡Pero! Por su grangenitito grito hace presencia Parcos Cuenta ¿Ves que viene a verlo? Increíble lo de Parcos Cuenta ¡Fuerte aplauso para el candidato León ¡Muy bien! Artitud de los primeros titanes viene de la ayuda de su amigo viene a plantear la lucha ante él ustedes lo están esperando ¡Hey caballero! ¡Bravo! ¡Vente la fuerza! ¡Vente la fuerza! ¡Vente la fuerza! En estas dos no venían ¡Venían, nos sentí! 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 ¡Porque! ¡Venían! ¡No, no, no! ¡No, no, no! No, 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 no! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no... No... no era por descalificación. ¡Señores! ¡La lucha es arriquísima por puesta de espaldas! ¡Oh, no, bueno! Lo determiná Paulina... Lo determiná Paulina de Trabajera en el micro. ¡No! Sin descalificación por puesta de espaldas. No me importa, acá, mando yo. ¡Bien! ¡Bien! La lucha continúa, y ahí lo vemos a Marcos haciendo su único característico y de Fuerza por Caballero Rojo El ataque en marcha No me 확ale que como un mercado físico, le faltan nada, el Gino Y el Gino... ¡Bien! ¡Bien! Alejandro Cedrida, el Caballero Rojo No hay un puerto de la gente, me lo he conocido bastante a tu No, 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 no era por descalificación Señores, la lucha se requise y no por puesta de espaldas Oh, no, bueno, lo determiná Paulina, lo determiná para una Paulina que la gallina me ha metido sin descalificación por puesta de espaldas no me importa, acá mando yo y por eso mismo la lucha continúa y ahí lo vemos a Marcos haciendo su hijo característico piden fuerza por el comasero rojo y ahora también como el comasero del físico bajo la punta en nada, el luchino y ahora, acá va a ser y el piquito está como no me parece de caballera el público ha parecido alejando a su líder el caballero rojo y ahora vamos a decir que hay fuerza nuevamente pero el caballero bastante astuto y que nos lo lleve a cabo y creo que el ánimo se está invitando a subir nuevamente y el caballero nos confirma que está todo ok el árbitro de Globos y el caballero regulando un poco de aire después de esta salvaje paliza que se está poniendo a nuevo el caballero está proponiendo una golpiza al caballero lujo que parece que está batido porque el caballero y el caballero es el caballero justiciero como característico de él lo saca rápidamente de Lujo que está insolado porque no puede defenderse y ahí lo vemos al caballero mostrándolo de siempre que no, es el caballero sin la deportiva pero el delimitado de que el nación y el generación no por qué no puede llevar esa rastra por todos los políticos que han mostrado su identidad sonría de bien sin solidaridad con el prójimo y además esa sentencia de lucha parece que se ha recompuso y ahora es Marcos Tull enajenado el caballero contra Marcos Tull por el castigo que le publicó y ahora queda muy sentido hay sangre en el rostro de Marcos Tull hay sangre en el rostro de Marcos Tull hay sangre en el rostro de Marcos Tull y el caballero queda sentido sobre el escenario esto no tiene precedentes esto no tiene precedentes el árbitro lo insiste y digamos lucha donde suba la riva del candidato y entra luego que va con patadas el caballero rojo paulo ve más paulo ve más paulo ve más esto es un juego deseadas amigos de los canales y el caballero rojo y el caballero rojo pido para el público que lo accione que le de fuerza oh oh ahora sigue cada base oh aparte de la sangre quizás tiene Marcos Tull con la 위에 atención es que va el final de Ciro el final de Ciro el final de Ciro oh no 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 ¡Vamos! 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 Curioso, ¿eh? Mostrando toda su ira El nuevo caballero Loco Mostrando aquello que al frente de San Francisco Marcial Le propone un castigo, esto es Litarse de ti, y esto se ha desmadrado Una vez más, Fabio Impresionante el nivel de esta lucha Y ahí lo vemos Al caballero tratando de darle con el palo A Marcos 2, dominar A la bestia, a esta fiera y agresiva Que se hace partido Marcos 2 Sobre todo después de lo que pisó A ver el sangre en su rostro Es que el caballero no toleró Que quieran arrancarle la maca, ¿no? No, y además también el episodio Que tuvo con Yuri, aquí al costado Que sin poderse defender, lesionado Marcos decidió atacarlo también Mirá lo que generó Paulina Por su determinación, ¿no? Esta lucha que ya había terminado Con la victoria del caballero Roque Y acá lo vemos ambos luchadores que están cansados ¡Atención con la patada! Dos gladiadores, ¿eh? Dos gladiadores Que esto se ha tornado personal, Fabio Ya se está sintiendo el cansancio En ambos luchadores Hay mucha sangre en la boca de Marcos 2 Y ahí lo vemos a Marcos que lo toma Al caballero Se los lleva al tren Se los lleva al tren Terrible partido del caballero Sobre Marcos rente Ahora Marcos 4 responde Llevándolo al caballero Lo quiere poner puesta deちょっと Lo quiere poner puesta de partas Ahí está Marcos 2 Onde el caballero Roque Soñoraze Marcos Tun viene a la lucha ¡oh! pero dejalo ahi para atenderlo para atenderlo sobre el ring lo tiene ahi va para... que parece la presión Atencion a ver si esta haciendo lo que esta impresionante que estaba haciendo como decía completamente abatido siempre titulada por la cama siempre titulada por la cama para llegar el golpe mal está no se me toca no se me toca no se me toca no se me toca si, 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 si si, si, si Maradona el canchero Maradona Maradona no podria hacerlo la verdad que dale felicitar hasta vivir a mi chapéu Marcos Tun no solo pasaron compañeros en este caso el pueblo a quien le pedimos una frota le decíamos una frota recuperación y bueno gente espero que les haya gustado este video suscribese a mi canal y youtube si quieren ver mas videos antes de ir con el les voy a mostrar el caballero rojo a ver si a alguien le gusta este video jeje jeje les gusta bueno espero que les haya gustado este video suscribese a mi canal y youtube si quieren ver mas videos no dejo su link en la descripción en facebook y en instagram asi que ahora espero que les haya gustado y suscribese chau chau y veo y si quieren disfruten videos de los jueguitos de soundgay jeje bueno chau chau